Hola, soy Xavi Peñas del Instituto Don Ramón Benapérez y os querría enseñar mi tapa que se llama final de cuaresma. Primero he hecho la masa, he mezclado harina, huevos, aceite, agua y sal. He empezado a hacer la mezcla de linterión, que es carne picada, eneldo, perejil fresco, pimenta y sal. Esta es mi tapa, espero que os guste. Bon apetit.